Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de NBA Basket Lover, episodio número 18. Como Dave Cowens, por ejemplo. O Belinelli, Marco Belinelli. Ojo, como yo, que cuando jugaba en el cole mi equipo llevaba el 18, se tiene que decir eso. Número 18, como Jordi Demas. Eso no es importante, lo importante hoy es que tenemos público. Un aplauso, un aplauso. Gracias por ver. Madre mía, Madre mía, Madre mía. Standing ovation. No lo veis, pero hay 100.000 personas. Hay 100.000, eh. Y todos con camiseta de los Celtics. Prácticamente, bueno. En fin. En mi cabeza es así. Lo importante es que tenemos las finales de la NBA. Se han jugado ya tres partidos desde el programa que hicimos la semana pasada. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo estás? A ver… ¿Estás bien? ¿Estás triste? ¿Cómo lo dices? Un poco, por qué hay que decir… Ni LeBron James es el mejor… Pero yo sigo disfrutando de la grandeza de los Warriors y no se puede negar lo que estamos viendo. Tú siempre disfrutas. Es un equipo histórico. Tú siempre disfrutas. Da igual, da igual. Bueno, LeBron James no está ganando. No pudo convertir esas grandes actuaciones que ya esperábamos que iba a tener en victorias. Especialmente en el primer partido. Tuvieron un tiro libre para ganar. Luego J.R. Smith se fue a por uvas. O sea, podían haber ganado, no lo consiguieron, pero LeBron está haciendo historia como siempre. LeBron James es comunal en ese primer partido. Fue el primer jugador que consigue anotar 50 o más puntos en unas finales desde Michael Jordan. Luego ya lleva 10 triples dobles. Y el primero que perdió un partido de finales metiendo más de 50. Y luego que lleva 10 triples dobles en unas finales, superando Magic Johnson, que tiene 8. Un nivel descomunal, pero no creo que gane el MVP de las finales. Habiendo perdido las finales, una cosa que únicamente consiguió el gran Jerry West. Es una buena discusión ahora hablar de quién puede ser el MVP, porque los dos primeros del partido, yo soy el primero que los disfruté, los dos primeros partidos de la serie, Stephen Curry se salió. Hizo los mejores finales de su vida y ya tocaba por otro lado, pero estuvo descomunal. Siempre tiene que siempre. Pero en el tercero y decisivo, Curry 11 puntos y Durant se salió de la estratosfera, fue indefendible. Bueno, es que Durant, yo creo, mis sensaciones, como los Warriors son Curry, Green, Thompson… Y eran tan buenos ya antes que cuando llegó Durant es como, bueno, es un añadido, pero realmente está siendo el factor diferencial, marcan antes en los puestos. Ojo a este dato, que me ha dejado loquísimo. O sea, lo he mirado y digo, no puede ser. O sea, Durant ha jugado 13 partidos de final en su historia, ¿vale? Con los Warriors y con Oklahoma. En todos ha metido más de 25 puntos. Madre… O sea, ojo, ¿eh? Pues quieres otro dato de Kevin Durant o no? Por favor, dame otro dato, tíramelo a la cara. Kevin Durant se ha convertido en el sexto jugador de la historia que consigue anotar como visitante 40 puntos, al menos 40 o más puntos, 10 en rebotes y 5 asistencias. Estoy entre medio… me vais tirando datos de Durant, voy a acabar con la cabeza hecha de un lío, pero es verdad. Y más allá de eso, es el factor decisivo en cuanto a lucha de poderes. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo que cuando no estaba Kevin Durant y estaba Kyrie Irving, había guerra. Podía ganar Cleveland, podía ganar Golden State. Desde el año pasado, lo siento… Bueno, 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 bueno. Vamos a preguntar a la gente qué os parece. Vamos a hacer un poquito de consenso. ¿Quién cree que van a ganar los Warriors? Con poco entusiasmo, ¿eh? ¿Quién cree que… ¿Quién cree que va a ganar Cleveland? Solo Jordi, está claro que… Bueno, podría ser, de momento tenemos 3-0, esperemos que las… Ah, ¿puedo hacer este ejercicio de otra forma? Muy rápido, ¿eh? Sí, claro. ¿Quién cree que el MVP va a ser Curry? Había uno ahí al fondo. ¿Quién cree que va a ser Durant? Muy igualado. Va a tomar dos, va a tomar dos igual. Está muy igualado. Bueno, veremos qué es lo que pasa la semana que viene. Un momento, un momento. ¿Quién cree que el MVP va a ser Jordi Demas? Vale. Gracias por participar en el gag de no hacer nada. Hasta luego, Jordi. Hasta luego, Jordi. En fin, esa es la actualidad. Veremos cómo sigue la final. Esperemos que sea muy larga, como siempre. Cuantos más partidos, mejor. Pero de momento vamos 3-0 a favor de los Warriors. Bueno, llegamos a mi sección favorita del programa, como casi nunca digo. ¿Alguna vez lo has mencionado? Dobles figuras. Lo que pasa es que... ¿Qué te pasa, Jordi? Que estás triste. Me he enfadado un poco, me he enfadado un poco. Como no le habéis votado como MVP, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué te apartas? Ah, ya lo entiendo. Ya sé por qué hay una silla vacía. Es porque dobles figuras hoy no se hace desde Twitter. Se hace desde aquí, desde el NBA Café. Y el primer basket lover que viene a preguntarnos cosas es Alex. Un aplauso para Alex, por favor. Muy fan de tu camiseta, Alex. Lo que pasa es que antes he ido de listo. Cuando le saluda digo, eres de los Celtics. Y me dice, no, soy de los Lakers. Fue un regalo de un amigo que fue a correr la maratón a Boston. Y bueno, Hilario es el mejor blanco de la historia de la NBA. ¿Y no te duele ser de los Lakers y llevar la camiseta de Boston? Para nada. Bueno, es un mito. ¿Sabe dónde ha venido? Me cae bien, me cae bien. ¿Cuál es tu pregunta? Un poco pelota, era también. Sí, un poco. Hay que hacerlo. Bien hecho. Pues mi pregunta es, y la duda que tengo es la que tiene casi todo el mundo sobre el futuro de LeBron James. Si seguirá anclado en el este, supongo que Cleveland no. Pero un equipo con mucho futuro como Philadelphia sería buena opción. O bien dar el salto definitivo a la costa oeste y probar suerte en reconstruir la franquicia de Los Angeles Lakers, que a mí me encantaría. Lo que tú querrías. O bien, a tiro fijo, Houston Rockets con Harden y Pollock. Houston es donde más me encaja. No solo porque hay estrellas, sino por la forma de jugar. Que hay mucho tiro exterior y él podría complementarse. En Philadelphia, en cambio, sería al revés. A lo mejor se molestarían con Ben Simmons o con la… no sé, no… Una zona más alta. Exacto, exacto. Yo creo que para responder a esa pregunta tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué quiere LeBron? ¿Quiere un anillo? Suponemos que sí. ¿Pero cómo lo quiere conseguir? ¿Jugando él 48 minutos? ¿O pudiendo descansar un poquito más y estar en un equipo donde haya muchas más opciones? O sea, Houston, ¿no? Claro, claro. O por ejemplo, Houston. No sé, yo creo que podríamos… a mí me gustaría que fuera Houston porque me parece que ese equipo sería muy divertido de ver y sería… y además me gustaría que Houston volviera a estar arriba. Para mí la cosa se resume en tres opciones. Como habéis dicho, Philadelphia's 26ers, pero como comenta Dani, yo tengo la duda de saber si pueden encajar con Ben Simmons, dos jugadores con un perfil muy similar. Luego, Lakers. Iba Lakers. Gana el anillo. Se convertiría en el único jugador de toda la historia que ha sido capaz de ganar tres anillos en tres equipos diferentes, siendo el líder o jugador franquicia. Y luego, Rockets. A mí me encantaría un victory con Chris Paul Harden y veremos si se queda uno que apela por el tema de margen salarial. Ahora, aquí hay cuatro personas y parece que nadie cree que se va a quedar en clima. No tiene pinta. No tiene pinta. Muy interesante la pregunta de Alex. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Alex. Y ojo, porque si la camiseta de Alex tiene una historia, yo creo que esta, la de Jose, también debe tener. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy fan. Es un tío que tiene una camiseta de los Wizards, pero no es la típica de Joan Wall o Brad Leville. No, no. Llevas la de Kelly Ubre. La de Kelly Ubre. ¿Por qué? Y además, bueno, pues para mí porque es un jugador diferencial, creo que es uno de los hombres de las nuevas caras que gusta la juventud de la NBA. Además, quiero decir que es una camiseta que se compró en el estadio porque no se encuentra en internet. Me la compró mi hermana, un favorazo que me hizo. Y nada. ¿Qué pasa hasta el look? Un poquito. Me falta un poco de color. Estoy yendo a la playa, pero ahí estamos. Muy bien. ¿Qué quieres preguntarnos? Pues mira, estamos hablando antes de Lebron, de jugadores importantes de la liga que tienen que cambiar el porvenir de muchos equipos. Yo creo que va a ser un verano muy de pivots y se está hablando de Eiton, que incluso todavía no es ni jugador de la liga, Capella, Cousins, pero no se está hablando de Marc. Hace tiempo que se habló de Marc, se ha dejado a Marc un poco en el ostracismo. Y bueno, yo haciendo un ejercicio de, no sé si conocéis estas webs, en donde tú puedes jugar a si se aceptan un trade o no. Sí, trade machine. Sí, trade machine. Yo probé con algunos equipos y uno de los que entraba perfectamente a la figura de Marc era Washington. Mira, casualmente. No estaría mal, no estaría mal. Había otros como Toronto, Lakers, incluso Portland. Y os quiero preguntar a vosotros, ¿dónde veis a Marc la próxima temporada y dónde creéis que lo pueda hacer mejor? Yo creo que donde esté va a mejorar el equipo, evidentemente. Y a mí me gustaría que estuvieran los Celtics. Alguna vez se ha rumoreado, pero la verdad lo que quiero es que esté contento. A mí me gustaría, él tiene mucha vinculación con Memphis, me gustaría que pudiera quedarse en Memphis. A lo mejor hay un pic ahí y pueden arreglar las cosas. No parece, pero bueno, estaría bien. A mí lo que me gustaría es que pudiera rendir a un gran nivel y que no fuera un jugador olvidado de la liga. Hace nada fue elegido entre los mejores, el mejor defensor, etc. Entonces, yo creo que ese nivel aún lo puede dar y me sabe mal que por el equipo y la circunstancia no lo pueda dar. A no ser que vaya un equipo en el que hay un pivot muy claro, es decir, a Filadelsia no puede ir, por ejemplo, que está en Bid, pero en la mayoría de equipos a los que vaya va a mejorar muchísimo el roster y la calidad del equipo. Yo he tirado un poco la toalla con esto porque siempre he pensado para mí, egoístamente, quiero que Marc salga de Memphis para que pueda ganar a Nanillo, pero es verdad que él tiene una relación muy especial con esa ciudad. Estudió allí, pasó media vida. Vamos a ver si toma la decisión de dejar Memphis. Para mí, mucho respeto para Marc Gasol, que se convirtió en el primer jugador europeo de la historia en ganar el premio al mejor defensor del año. Y que te sigue en Instagram y te comenta fotos. ¡Ojo, cuidado! Y yo lo único que pido a Marc Gasol es que vaya a un equipo, sea Memphis u otro, que sea competitivo, que le asegure los play-offs y yo creo que merece ganar un anillo porque gran jugador y fuera de las canchas. En Washington estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. Lo merece todo Marc Gasol y lo merece también José. Un aplauso para él, por favor. Gracias. ¡Puño, puño! Y ya sabéis, esta semana ha sido aquí en el NBA Café, pero la semana que viene y la siguiente sigue valiendo el hashtag doblesfiguras en Twitter. Pues después de las dobles figuras Dani y Rock llegan a mi sección favorita. Lo tenía que decir, lo tenía que decir. Cada uno tiene una. Somos Basket Lover y atención con la anécdota que nos va a contar Miquel López. Por favor, un fuerte aplauso para él. Esta camiseta también mola, ¿eh? Bueno, y el tatuaje, luego Jordan aquí que lleva. El tatuaje, sí, sí, sí. Perfecto. Claret, Jordan, bien, bien. De todo. Bueno, cuéntanos una anécdota. Aquí no se sienta cualquiera, ¿eh? Que sea... Que sea Basket Lover o curioso. No lo presione, no lo presione. Cuente lo que quiera. Bueno, pues yo cuando era jugador, en cadete era, tuve un entrenador que estaba bastante loco. Pasa, suele pasar. Hemos tenido alguno. Y lo que hacía era, cuando hacíamos físico en un parque, se escondía entre los arbustos porque nos ponía a correr y si veía que estabas caminando o algo, saltaba. Saltaba tipo embargo. Te doblaba el susto y te doblaba el físico. Y te doblaba el físico. Me lo imagino luego como el gif de Homer Simpson, ¿sabes? Que vuelve hacia los arbustos, entrando y saliendo. A ver, yo tengo que decir una anécdota parecida, que yo me acuerdo cuando jugaba baloncesto, cuando nos hacían sesiones de físicos, no sé, 100 flexiones. Yo creo que todos lo hemos hecho. Ahora lo preguntaré. Hacía 5 y cuando el entrenador no miraba, no hacía ni una. Podía pasar un minuto y luego así, 99 y 100. ¿Cuántos lo habéis hecho? Mira, Jordi… ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Jordi, el otro día preguntamos por qué Billy Hernán Gómez había llegado a la NBA y tú no. Pues ahí lo tienes. Ahí está la diferencia. Hacía todas las flexiones. Tú hacías 1, 2, 89 y tal. Y él no, él las hacía todas. Está amazadísimo, Billy. Claro, sí. Tú tienes alguna… Yo tengo alguna… No, no, yo esto lo he hecho mil veces en entrenamientos, en clases de gimnasio. El físico no era mi parte favorita. Yo necesito el balón. Yo voy a contar una, pero como entrenador. Ojo. Te escondías en los arbustos. No, no, no. Porque yo ya sabía que hacían trampas. O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces yo me quedaba y pensaba, pues sí, es que a lo sé. O sea, entonces ellos llegaban, no nos ha pillado y luego siempre hacía el doble. O sea, yo les hacía hacer el doble ya de por sí sin necesitar ver, ponerme en el arbusto, porque es que sé que todo el mundo hace trampas. Entonces me ahorraba lo de los arbustos. Soy fan de los entrenadores que ellos se ponen también a hacer físico ahí. Ah, sí, sí, sí. Yo he visto entrenos de Doc Rivers… Alguna vez lo había hecho yo también. Decía… Además, era por traición, ¿no? Decía, voy a correr hasta ahí y si alguien pierde, hay doble entrenamiento físico. Bueno, un líder, un líder. ¿Y sabes qué pasaba? Que Scalabrini llegaba siempre después… Scalabrini, madre mía. De Doc Rivers, sí, sí. Hay imágenes de eso. El físico no era lo suyo tampoco, la de Scalabrini. Bueno, pues ya lo sabéis. Cada semana nos tenéis que seguir enviando vídeos con el hashtag SomosBasketLover comentando alguna anécdota como la de Miquel. Y Miquel, un fuerte aplauso para él. Gracias. Me ha gustado mucho, muchas gracias. A ver… Se va… Ya sabéis. Nos tenéis que seguir enviando vídeos y anécdotas porque aquí los tres lo comentaremos. Se ha ido andando, ¿eh? No le gusta correr, ¿eh? Y eso que no está el entrenador por aquí. En fin, hasta aquí el programa. Queda… No sabemos lo que queda de finales. Espero que disfrutéis los partidos que quedan de entrada. El próximo, que es el viernes, lo podéis ver aquí en el NBA Café de Barcelona. Os recomiendo la experiencia porque es muy chula. Y los que puedan venir después, pues también iremos explicándolos e intentando disfrutar de ellos. Ya sabéis, como cada semana, podéis seguir el programa en las redes de Endesa BasketLover, del NBA Café, de NBA España, etcétera, etcétera. No tenéis excusa para no vernos. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias al público que ha venido. Un aplauso para vosotros. ¡Gracias! La semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!